Amén, gloria a Dios, bendito sea el Rey, nuestro Señor Jesucristo Damos la bienvenida a cada uno de ustedes hermanos a esta nueva transmisión Aquí de las instalaciones de la Iglesia del Dios Vivo Espero que hayan tenido, han estado teniendo más de una gloriosa mañana Ya se ha tornado en tarde ya en este momento Gracias a Dios por la vida que nos da Y gracias a ustedes por el tiempo, por la sintonía Que comparten el tiempo que comparten para sintonizarnos En esta preciosa tarde, bueno, mediodía, verdad Y antes de continuar, le doy el tiempo a mi esposa para que los salude En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, gloria a Dios, bueno, bendiciones hermanos, hermanas Persona que nos escucha, ya sea por primera vez, segunda vez Queremos darle la bienvenida y sobre todo Que este mensaje vaya a ser de edificación para su vida Estamos contentos una vez más de estar primeramente Delante de la presencia de nuestro Señor Amén, que vuelvo a decir que Él sigue siendo bueno con nosotros Y también poder llegar hasta su casa Amén, gracias por sintonizarse Quiero decir que le estamos agradecidos Pero creo que más que nada el beneficio es para usted Amén, aunque ahorita todavía no nos podemos congregar Pero sabemos que en nuestro espíritu gime Amén, gime por las cosas del Señor Y por este, por buscar más de su rostro Y yo sé que si, que si usted ya desde, desde antemano Ya se preparó este día para recibir palabra Este, gloria a Dios por ello Por último, este, quisiera decir Este, nunca tome en vano la palabra de Dios Amén Y la razón por la cual le digo es porque Tal vez por medio de, de, tal vez de esta predicación De esta enseñanza Este, obviamente usted puede recibir lo que usted anda buscando Por más sencilla que tal vez a lo mejor la predicación puede hacer O puede ser, este, sabemos que realmente el Señor puede obrar a través de ello No pierda, este, como dice la oportunidad Porque si usted está buscando una solución a su problema Es por medio cuando usted se conecta con el Señor Cuando usted busca del Señor Es cuando el Señor le puede dar la respuesta a, 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 a su problema O a cualquier situación Así es que, este, vamos a, a, como dice A poner nuestro corazón delante de Él Y decir Señor, Tú sabes lo que yo estoy necesitando Así es que, este, háblame en esta, en esta mañana Y verá que usted se va a sorprender Cómo el Señor va a obrar en una manera sobrenatural en su vida Amén Así es que, pues una vez más bienvenidos Estamos contentos Y pues deseando también el día Amén Que, este, nos volvamos a reencontrar Yo creo que allí, este, va a haber este Un regocijo, amén En nuestros espíritus y nuestras almas De poder volvernos a ver una vez más Amén Así es que, bienvenidos y una vez más Bendiciones Amén, gloria a Dios, gloria a Dios Todo se trata acerca de la disposición En sí, la palabra del Señor Este, no necesariamente es, es neutral Es, es como el dinero Todo depende del uso Del que se le da el dinero Que va a dar los resultados O sea, positivos o negativos Alguien puede matar Por causa del dinero Pero alguien puede bendecir Alguien más por causa del dinero El dinero en sí No tiene vida Sí Pero la palabra del Señor Esa sí tiene vida Pero, interesantemente Esa palabra O puede ser tomada Aceptada O puede ser rechazada Entonces, esa palabra Podemos decir No se va a ofender Pero a la vez sí Porque es viva Y dice la Escritura Es viva y eficaz O es efectivo En nuestras vidas Entonces, todo depende hermano La palabra está La palabra ya salió Porque Dios es eterno Por eso cuando En el caso Cuando la confrontación O el enfrentamiento De Moisés Y el Señor Ahí en la zarza Cuando Moisés le pregunta ¿Y qué le voy a decir Al pueblo, a los judíos? ¿Quién me ha enviado? Y la respuesta fue Simplemente ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Porque Él es No es Ni fue antes Ni será siempre Es Y esa es la palabra eterna La cual quiere Penetrar a nuestro espíritu En esta tarde Ya me corresponde a mí Si pongo O no pongo atención Si la voy a recibir O la voy a rechazar Y si la recibo Ella va a producir Un efecto en mí Si no Mi vida Va a ser como una hierba Que le falta agua viva Se va a marchitar Y por consecuente Consecuentemente Está propensa A un amor Vamos a orar Para comenzar Esta enseñanza Este estudio En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Bendecimos tu nombre Padre Santo Por la bendición Que tú nos das Padre mío De estar aquí Una vez más Delante de tu pueblo Padre mío Pero más que nada Mi Rey Delante de tu presencia Señor Es el placer Es el honor Nuestro Padre mío Desde el día Señor Que tú viniste A nuestra vida Padre mío Señor Nuestra vida No ha sido la misma Nuestra vida Fue transformada Nuestra vida Fue llena Nuestra vida Fue saturada Ahora nos corresponde A nosotros Señor Mantener Señor Esa llenura Padre Simplemente Contener Esa válvula Señor Abierta Padre Para permitir Que los ríos De agua viva Fluyan Señor De nuestro interior Padre Todo ya está En nosotros Si nosotros Queremos Señor O si nosotros Simplemente Rechazamos Padre Esa bendición Gracias Señor Por el poder De tu palabra Gracias Señor Por el tiempo Señor Que tú nos das De poder estar Una vez más Por medio De estos medios Poder compartir Señor Esta nueva enseñanza Gracias Porque no dejas A tu pueblo Señor Porque en medio De la tempestad Señor Santo Ahí tu presencia Padre mío Como en aquel tiempo Señor Como nos relata La escritura Padre mío Cuando tú Juntamente Con los discípulos Señor Cruzaban el mar De Galilea Y de repente Se levanta Una tempestad Padre mío Y las olas Amenazaban Señor Esa barquilla Ese bote Señor En que iban Señor Santo Transitando Padre Dice tu palabra Que tú dormías Señor Santo Señor En tu humanidad Padre mío El cansancio Señor Santo Era real Padre mío Señor El ministrar A los demás Es desgastador Aún A nivel espiritual Padre Señor Se levanta La tempestad Y ya no Se sintieron Los discípulos Ya sin las fuerzas Ni la habilidad Porque estaban A la merced De los vientos Y de los mares De las ondas Padre mío Sin embargo Cuando te levantan A ti Señor Santo En su desesperación Padre mío Reprendiste A los vientos Señor Santo Callaste Señor La tempestad Y hubo Bonanza De inmediata Padre Y así De la misma Forma Has estado Con tus hijos Desde el primer Ser que fue Formado Aquí en la tierra El cual fue Adán Hasta el último Gentil Que va a entrar Señor al reino Y aún el último Judío Que va a entrar En el reino Y aún tu presencia Perdurará Por toda la eternidad Mi Rey Gracias porque No has abandonado Y nunca dejarás Ni abandonarás La obra De tus manos Por esa Señor Santo Hay seguridad Hay confianza Y hay paz Señor En nuestro espíritu Y en nuestro corazón Toca nuestras vidas Háblanos Señor A lo más profundo De nuestro ser Que esta palabra Ella Señor Sea permeable Señor Y penetre A lo más profundo Señor De nuestro corazón En el nombre De Jesucristo Te bendecimos Y te damos gracias Amén Hemos estado Estas últimas semanas Tocando los temas Tocante A la identidad Del hombre Aún A la identidad De la mujer Pero más que nada El enfoque De la identidad Era del hombre Porque el hombre Perdió O hemos perdido Nuestra identidad Desde que se perdió Allá en el Eden Entonces Hemos ido explicando Cómo Qué tan importante Es en estos tiempos Volver nosotros A ese reencuentro Con el Señor A esa restitución De la vida De quien Verdadera Somos En el Señor Entonces Ya las últimas semanas Las últimas dos semanas Hablábamos Cómo Dios había formado Al hombre Y de ese De ese recipiente De De algo Que ya tenía vida Porque Dios Estaba allá Dentro de él Toma Dios Parte de esa Cuando da la costilla Y deposita Después de que forma Eva Y deposita De esa vida Y ella también Surge Entonces ahora Ya son dos En la Consecuentemente Habla otro versículo Los dos eran O son una sola carne Pero aún en el Espíritu Ya venimos siendo dos Ya no somos uno Entonces para poder Nosotros operar Conforme al Signo de Dios Necesitamos aprender Literalmente Deme su mano No nomás No nomás caminar Sino vivir Mano a mano Esto es Esto es a nivel hogar Esto es a nivel pareja Pero en cuanto a nivel Iglesia Tenemos que Caminar como uno O sea En la unidad De un solo Espíritu Y ese Espíritu Es el Espíritu De Dios Entonces Quiero continuar ahora Vamos a dar Esta enseñanza Que el Señor Trataba conmigo Esta mañana Y es algo Que ha estado tratando Pero los ejemplos El Señor Ha estado tratando Todavía con nosotros Le hemos titulado Estamos en las manos Del alfarero Estamos en las manos Del alfarero Para ello Quiero que me acompañe Allá en Jeremías Capítulo 18 Versículos del 1 Al 12 Jeremías 18 1 Al 12 Que es lo que el Señor Requiere de nosotros En estos tiempos Hermanos Porque Vamos a seguir repitiendo Las cosas ya nunca Van a ser igual Y las cosas No se van a mejorar O se van a mejorar Para aquellos Que están atentos A la voz de Dios Porque si estamos esperando Al Mesías Que regrese de nuevo Hermano A nuestro Redentor A nuestro Salvador Es cosa buena Pero cuando Hay temor en nosotros Y cuando las cosas No están alineadas Al contrario Va a haber desconfianza Como dice el apóstol Juan Allá en su primera carta No vamos a tener confianza Menos en el día del juicio Entonces ¿Cómo vamos a estar esperando Al Salvador? Más bien Hay temor En nosotros Si Jeremías Capítulo 18 Versículo 1 Dice así El Señor Le dio otro mensaje A Jeremías Baja Al taller Del alfarero Y ahí Te hablaré Así que Hice lo que Me dijo Y encontré Al alfarero Trabajando Obrando En el torno O sea En esa En esa Plataforma Donde está dando vuelta El barro Pero la vasija Versículo 4 Que estaba formando No resultó Como él esperaba Así que La aplastó Y comenzó De nuevo Y luego dice El versículo 5 Después el Señor Me dio este mensaje Oh Israel No puedo hacer contigo Lo mismo Que hizo el alfarero Con el barro De la misma De la misma manera Que el barro Está en manos Del alfarero Así estás En mis manos Si anuncio Yo que voy A desarraigar Y derribar Y destruir A cierta nación O a cierto reino Pero luego Esa nación Renuncia A sus malos Caminos No la destruiré Como lo había Planeado Si Y luego sigue diciendo El 9 Y si anuncio Que plantaré Y edificaré A cierta nación O a cierto reino Pero después Esa nación Hace lo malo Y se niega A obedecerme No la bendeciré Como dije Que lo haría Versículo 11 Por lo tanto Jeremías Advierte a todo Judá Y a Jerusalén Y diles Esto dice El Señor En vez de algo Bueno Les tengo preparado Un desastre Así que cada uno De ustedes Abandone Sus malos Caminos Y haga Lo correcto Y el último Versículo El 12 Dice así Sin embargo El pueblo Respondió No gastes Saliva Estoy hablando Estoy leyendo De la De la nueva Versión O sea No estamos Muy familiarizados Con estos términos Pero estas Las explicaciones Más fácil Entender Porque es literal Esta explicación Versículo 12 Sin embargo El pueblo Respondió No gastes Saliva Continuaremos Viviendo Como se nos Antoja Y con terquedad Seguiremos Nuestros propios Malos Malos Deseos Wow Está Pesada Esta palabra Está profunda Esta palabra Pero es la pura Verdad Y esa es la Condición hermanos Querida persona La cual No nada más La iglesia De Cristo En la cual Caminamos Sino que Esta es la postura Del mundo Entero En relación A Dios Porque es Dios Quien manda Este mensaje Al pueblo De Israel Si pero Quiero desglosarlo Un poquito Más Vamos a comenzar Otra vez Desde el Versículo 1 El Señor Le dio Otro mensaje A Jeremías Porque Jeremías Era uno De los profetas Bueno en su época Era voz De Dios Cosa que Dios Ahorita hermano Él está despertando Y quiere despertar A un hermano Y que entendamos Primero Antes de Que el trompetista Suelte sonido Tiene que aprender Que es el propósito De ese De ese instrumento De esa De lo que es Esa trompeta Si porque muchos Queremos cuando Recibimos don Queremos usarlo Queremos soltar Pero hay veces Como dice el apóstol Pablo Es incierto Ese sonido Y tenemos que Ahora hermano Ahorita Ahora en el tiempo De la cuarentena Esto es muy importante Como hemos estado Nosotros Utilizando el tiempo O lo estamos Gastando O estamos Aprovechando El tiempo Usando el ejemplo De la trompeta Si yo quisiera Ser trompetista O en este caso Quiero ser Voz del Señor Yo no puedo Tomar el tiempo Que ya son Que cuatro Cinco meses Aproximadamente Que hemos estado En cuarentena Como hemos Aprovechado el tiempo Lo hemos Utilizado Para poder Afinar Ese toque De Dios Para que Este afinado Mi oído Para que Él pueda Usar Estos labios Si, si Dios Si yo soy profeta Si usted es profeta Profetiza Para poder hablar Palabra De verdad Conforme A la voluntad De Dios Si El Señor Le dio otro mensaje A Jeremías Baja al taller Del alfarero Y ahí Te hablaré Esto es Muy importante Igual que Abraham El Señor Le dijo Sal de tu Tierra Y de tu Parentela A la tierra Que yo te voy A enseñar Muy importante Hermano No le dio Planes No le dio Planes A Abraham Simplemente Lo que el Señor Requirió De él Obedéceme Y en el camino Conforme vas A ir caminando Te voy a enseñar A trabajar Por fe Y te voy a ir Enseñando las cosas Igual Baja al taller Del alfarero Y fíjese La clave Ahí te hablaré Si Entonces esto es Muy importante Para nosotros Muchos de nosotros Queremos ahorita Conforme Queremos oír Palabra de Dios De acuerdo A lo que va a pasar En los tiempos Del fin Sabe porque el Señor En su sabiduría No nos dice De los tiempos Y lo que se habla En la escritura Es muy poquito Porque Porque somos Propensos A nosotros Irnos por otro rumbo O perder nuestra fe Porque imagínese No vamos a enfocar Nada más en eso Que al contrario En vez de alentarnos Y animarnos A seguir adelante Esa palabra Si ahorita Todo pastor Estuviera Este Predicando Hermano Todo lo profético Acércalo al fin Ahorita más bien Estuviéramos asustados Del miedo Si Pero Dios Es sabio Y nosotros Tenemos que ser Sabios Y entendidos Dios tiene Bajo control Todas las cosas Baja al taller Del alfarero Y ahí te hablaré Él usa Un ejemplo Literal Para enseñarnos El concepto Espiritual Versículo 3 Así que Hice lo que me dijo Hermano La clave Hice lo que me dijo ¿Cómo vamos a aprender Nosotros a hacer Lo que dice Dios Si ni siquiera Entendemos Lo que Dios Está diciendo Hermano Tenemos que buscar La presencia Del Señor Y tiene que ser Este Un estilo de vida Para nosotros Hice lo que me dijo Y encontré Al alfarero Trabajando O Obrando Y dice En el torno Cuando nosotros Miramos Hermano Y ya empezamos A mirar El plano De Dios De cómo funciona Todo lo celestial Y aún lo literal Nos damos cuenta De acuerdo a la escritura Y dice la escritura Que Dios es espíritu Y aún dice la escritura A Dios Nadie le vio jamás Pero en Colosenses El apóstol Pablo Recibe una revelación Capítulo Versículo 15 Donde dice la escritura Hermano Que Dios Hizo una imagen Que Jesucristo Es la imagen Del Dios Invisible O sea Para que Dios Fuera visible A su creación El Señor El Señor Mismo O sea El Espíritu Dios Tuvo que crear Una imagen Que pudiera ser Vista Por el mundo Visible Por el mundo espiritual Que Él había creado Si Y luego dice Encontré al alfarero Trabajando en el torno Este alfarero Viene tipificando A la imagen De Dios Que es Jesucristo Porque dice la escritura En Proverbios Capítulo 8 Y en Hebreos Capítulo 1 Habla acerca De cómo Dios Formó O hizo Todas las cosas Que se ven Fue a través De nuestro Señor Jesucristo O sea Él es la mano De Dios Jesucristo Es el ojo De Dios Jesucristo Son los pies De Dios Por eso Cuando Él vino Aquí a la tierra Era Dios Personificado En la persona De Cristo Para poder Él manifestarse Y manifestar La gloria De Dios De aquel Dios Invisible Aquí en esta tierra Entonces Aquel que está Obrando Es Dios Pero cuando Está en el torno Aquello que está Girando Use su imaginación Espiritual Que está Girando En estos momentos Y no cesa Aún cuando Usted y yo